Pásalo, 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 pásalo DJ ¡Aguantala! ¡Aguantala, aguantala! ¡Aguantala, aguantala! ¡Aguantala, aguantala! ¡Aguantala, aguantala, aguantala! ¡Dani! ¡Metele fuerte en antebrazo! ¡Dani, apoya la cabeza! ¡Apoya la cabeza, Dani! ¡Y métele peso! ¡Ahí tú sabes cómo defenderlo, Dani! ¡Se va a ir desgastando! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Mira qué fácil! ¡Qué fácil hemos ganado dos puntos! ¡No tiene nada! ¡Y aguantala, Dani! ¡Aguantala, aguantala, Dani! ¡Técala, aguantala, fuerte! ¡Técala! ¡Bien! ¡Vamos, vamos a pasar, Dani! ¡Vamos a pasar, tranquilo! ¡Vamos, abrele, Dani! ¡Abrele y le pasa! ¡Abrele y le pasa! ¡Tú, tú, tú, por debajo! ¡Eh! ¡Nos vemos, Dani! ¡Escala, Dani! ¡Dani, nada! ¡Dani, la cabeza en el centro! ¡Ya sabemos lo que tiene! ¡La cabeza, lo piso, lo piso! ¡Anda, lo piso, Dani! ¡Dani, contemplé, ya! ¡Escala, Dani! ¡Escala, Dani! ¡Venga, quédalo! ¡Vamos, Dani! ¡Los brazos en el centro, va! ¡Vamos, rodillas en medio, Dani! ¡Dani, desde que abro, rodillas en medio! ¡Rodillas en medio, Dani! ¡A la nada, Dani! ¡Escala, Dani! ¡Escala, Dani! ¡Los brazos, Dani! ¡Escala, cálskis! ¡Los brazos, Dani! ¡Escala,거를! ¡Los brazos, Cosldies! ¡Los brazos, Dani! ¡Pasa! ¡Los brazos, Taran, Los brazos! ¡Escala! ¡Y a los rodillas, reactiono! ¡Ah, nada, nada! ¡Cáltala, Dani! ¡Escala, Miguel! ¡Escala, Pedso! ¡Ah, eso! ¡Pasa! ¡Pasa, Dani, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale tú, tú besura! ¡Aguarda, Dani! ¡Aguarda! ¡Ale, guardia, Dani! ¡Dani, dale guardia! ¡La cadera hacia afuera! ¡Hacia afuera, Dani! ¡Sigue, sigue! ¡Métenle la guardia, Dani! ¡Métenle la guardia! ¡Dani, guardia! ¡Guardia, guardia, guardia! ¡Que recupera! ¡Recupera la guardia! ¡Sigue! ¡Sigue, Dani! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pújame y recupera! ¡Hacia afuera, las caderas, Dani! ¡Hacia afuera! ¡Hacia afuera, Dani! ¡Hacia afuera! ¡Venga! ¡Le pon, le pon, Dani! ¡Le pon, le pon, le pon! ¡Sigue, sube, Dani! ¡Sigue, sube, Dani! ¡Sube, sube, Dani! ¡Dani! ¡Hacia afuera, Dani! ¡No te la vayan! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡A la guardia, la guardia! ¡Síguenselo, Dani! ¡Síguenselo, Dani! ¡Sigue, Dani! ¡Súbe, Dani! ¡Móntalo! ¡Nada, nada, nada! ¡Montalo! 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 ¡Pasa Dani! ¡Dani! ¡Pasa! ¡Dani! ¡Pasa! ¡Dani! ¡Pasa! ¡Dani! ¡Monte el pie! ¡Monte el pie! ¡No! ¡Pásale! ¡Vamos! 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 ¡Levanta la cabeza! ¡Dani! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Vamos Dani! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sube! ¡Pasa! ¡Pasa Dani! ¡Pasa! 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 ¡Sube! 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 ¡Pasa! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Pasa! ¡Abre y pasa! ¡Abre y pasa, Dani! ¡Venga, pásale que se murió ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, bien, bien!